Otra vez de Parranda, en vivo desde Biggerford, California, viejo, somos sus amigos, los de Eleganza, de las canciones inéditas, suena más o menos Otra vez de Parranda, el vicio ya no basta, soy más que un desmadre Una bota de almohada, la noche me cubica, la calle fue mi cama Hoy sigo, hoy sigo ilusionado, sin reproches ahogado Me propuse olvidar, y eso va a matar, y así se va a lograr Embriagado, sentado en un banco, a un lado está tu ausencia Nomás pa' que el tu engaño, ya se fue hace rato, y me dejó golpeado Ingrata, chulada de ingrata, me destrozaste mi alma Y ahora que me curas, tu más dolios sin duda, desgraciada criatura Y ahora que me curas, tu más dolios sin duda, desgraciada criatura